Les voy a ser sincero, se me acabaron las ideas para hacer videos, pero como no quería dejarlos en un guiato bastante largo, hago un video de dos partes, sobre cosas que yo quiero ver en las temporadas 3 de Final Space. Las cosas son simples, digo cosas que yo quiero que pasen, y que posiblemente vayan a pasar. Esto hago mientras se me ocurren más ideas o teorías de las temporadas 3, o de otra cosa. Pero antes de empezar, me gustaría que ustedes, mis suscriptores preciosos, pasen por mi cuenta de Twitter, arroba Buda Milano, para saber más de Final Space o de cualquier cosa que me guste, así que sin nada más que decir, comencemos. Primera cosa que quiero ver, más de la relación de Dari y Twin. Les voy a ser sinceros, el Twinari me parece el mejor chip de Final Space, pero puede ser mejor. Ya queda manera de cómo se desarrolló este chip en la temporada 1. Fue buena, pero pudo haber sido mucho mejor, y esto de Dan Rogers lo sabe, por eso va a haber una mejor estructuración. Además, por todo lo que han pasado, Queen se ha dado una becha por Dari, Night Force certificándose por Dari y Twin, y por todo este asunto de los zombies Dari y el Final Space, se van a estar criando de uno a otro, a ver cómo se ve en esta escena que estoy mostrando. Además, va a haber cuatro episodios de su relación, y ahora van a convivir como pareja, no como conocidos, como convivían en la temporada 1, sino como pareja. Eso me emociona, y quiero ver cómo manejan mejor su relación, y cómo se van amando de uno a otro. Segunda cosa que quiero ver. Una buena relación, mamá e hijo entre Dari y Cheryl. Y es que como todos sabemos, Cheryl odiaba a Dari por razones tontas, y qué bueno que se redimió al final de la temporada 2. Así que una de las cosas que yo quiero ver es que una de esas realidades alternativas, cuando Cheryl cuidaba a Dari cuando era niño, Dari y Cheryl, ya cuando son adultos del presente, las vean, se ponen a llorar, y se ablasen. Quiero ver a Cheryl dándole consejos de vida a Dari. Quiero ver a Cheryl apoyando a Dari con su relación con Queen. Quiero ver a Cheryl cuidando a Dari de los Dari Zombies. Quiero ver a Cheryl cuidando a Dari de lo que sea. Quiero ver momentos donde ella compense el pasado y el dolor que hizo sentir a Dari. Eso me encantaría. Cosa número 3 que quiero ver. El pasado de Forks. Y este, voy a ser sincero con ustedes por tercera vez en este video. Forks me cae bastante bien. Pero es un personaje muy desperdiciado y de relleno. Pero sabemos que él tiene un pasado de que él quiere escapar. Esto dicho en el capítulo de Remember It. Tal vez, era un tibudiano diferente. Y este Forks es como bipolar. No tiene control de sus emociones y tiene una pequeña planta de la cual él cuida bastante. De seguro, sus papás lo trataban mal por ser diferente y era el hazme reír de todos. Y por eso él quería escapar de su pasado. Me gustaría ver eso. Cosa número 4 y 5. Primero, Ventercian. Como fue la guerra Venterciana. Porque Aborato supuestamente es el mayor Venterciano de todos. Porque son los mayores guerreros de la galaxia. Eso Dios sabe el que hubiera un montón de Ventercianos en esta temporada. Dios, por Dios. La mamá de Pequeño Tato. No puede ser. Es el mayor misterio de la serie. No sabemos nada de ella. De seguro murió cuando Pequeño Tato era muy joven. Para recordarla. De seguro vamos a saber de ella en el capítulo 3 de la temporada 3. El cual se va a llamar Venterciano. El cual se va a tratar de la historia de Aborato. Cosa número 5 y lo que quiero ver. Una corrupción en el mundo. Y es que al tener que matar a Nightfall. Y ver a todos los caries muertos. Mooncate empezaría a dudar de sí mismo. Se sentiría mal. Y pensaría que es una amenaza para Eddie y para todo lo demás. E in virtus. Y el señor comandante se aprovecharían de esto. Para corromperlo y hacer que se vuelva un mado. De verdad. Esto es cierto que Mooncate en esta temporada. Se va a sentir como un monstruo. Para Gary y para todo lo demás. Pero esto solamente es una especulación mía. Y no se sabe si vaya a pasar. Aunque personalmente espero que sí pase. Y esta fue la primera parte de cosas que quiero ver en la temporada 3 de Final Space. ¿Qué cosas quieres ver tú? Déjame otro abajo en los comentarios. Muy pronto se aclarará la parte 2 de este video. No olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Y dejar comentarios. No olviden seguirme en Twitter. Nos vemos después. Y feliz día de los reyes. Adiós.